Yo creo que todo mérito de los chicos porque hicimos un buen trabajo, la verdad que sin ellos yo no podría haber hecho los goles, así que hicimos un partido muy bueno, muy intenso, ellos también fueron muy intensos y bueno, supimos aprovechar la oportunidad que nos quedaron y nos llevamos los tres puntos a casa. Tengo la sensación de que jugaron con mucho más aplomo que el rival, incluso las que tuvieron fueron muy incisivos. Sí, como te digo, la verdad que tuvimos varias oportunidades, así también ellos, y bueno, las que tuvimos supimos aprovechar, me quedó ahí, la bajé y bueno, pude definir, acatar un poquito de suerte, pero bueno, como te digo, mérito de los chicos, un sacrificio enorme y la verdad que muy contento. Estás haciendo muchos goles y estaba escuchando que hablabas con otro colega, vos no sos de Pilar, vos venís de afuera. Sí, sí, yo soy de Santa Fe, el año pasado jugué en Cosmo, así que la verdad que segundo equipo es Pilar, porque el 2020 estuve en Santo Domingo y por el tema de la pandemia no se jugó, así que esta es mi primera vez en la Esperancina. ¿Y cómo estás sintiendo esto del cambio de liga? ¿Te gusta la Esperancina? ¿Notras diferencias? La verdad que me gusta, me gusta el clima, me gusta la gente que va a ver, la verdad que va mucha gente, me gusta también el juego intenso, así como la Santa Fe, las canchas, las canchas son muy lindas, tiene dos o tres nomás ahí, pero la verdad que se puede jugar, es lindo jugar en la Esperancina. Me imagino que habrás visto el gran nivel de equipos, Kai, porque hoy están muy bien posicionados, pero hay muchos equipos que quieren pelear ahí arriba. Sí, la verdad, como voy a decir, nadie te regala nada, fíjate que la fecha anterior habíamos empatado con San Pereira, hace dos o tres fechas, y bueno, San Pereira le ganó a Central, así que está muy disputado, nadie te regala nada, así que tratamos de hacer las cosas bien y bueno, y sacar los más puntos posibles y estar bien arriba.